A mi mente atrofiada Por tantos vagos recuerdos Llega la imagen bella De tu carita de niña Estoy tan angustiado Vivo añorando los besos Que me dabas Cuando tú solo eras mía Mi vida ya frustrada Se ahogaron mis sentimientos Y mi alma enamorada Se sumergió en el dolor Mi juventud se acaba Hoy soy tan solo un desecho Un desecho Pues mi alma se murió Muriando lentamente Sin remedio estoy yo Mi vida es un calvario Desde que se marchó Ya mi dicha Se acabó Ya mi dicha Se acabó Compadre Oye peyón Oye 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 A Oye ¡Suscríbete! Sublime los momentos de amor que viví con ella En los que me jurará amor pa' toda la vida Pero con más razones ella se marcha y me deja Convirtiendo mi existencia en agonía Errante y sin aliento perdido en un gran abismo Donde solo hay tinieblas y no existe nada hermoso Muy triste y agobiado ya se murió mi optimismo Por su culpa yo me estoy volviendo loco Muriendo lentamente sin remedio estoy yo Mi vida es un calvario desde que se marchó Ya mi dicha se acabó Ya mi dicha se acabó Ya mi dicha se acabó Mi vida es un calvario desde que se marchó Ya mi dicha se acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!